Un sujeto en estado de ebridad, sin justificación alguna, agredió brutalmente a un enfermero en el interior de la sala de emergencia del hospital, Víctor Ramos Barria, para luego darse a la fuga. El sujeto se identificó como Jaime Baenz Luna, quien ingresó al nosocomio Guadalajara, en horas de la madrugada, solicitando atención de un sangrado en la nariz, y fue atendido por el enfermero Freddy Osorio García, quien cumplió con los procedimientos de asistencia y fue derivado luego al tópico. A veces estas cosas, hablarlas es muy caótico, ¿cómo es posible que un usuario, siendo un hospital realmente donde nosotros brindamos servicios de salud y hacemos todo lo posible para que nuestros usuarios sean atendidos de la mejor manera y puedan irse satisfechos? Pero viene un usuario a las 2 de la mañana, en un estado etílico, con un pequeño sangrado nasal, exigiendo que se le atienda. El colega lo atiende amablemente, lo registra los datos, le toma las funciones vitales y lo pasa justamente al tópico para que esta persona sea atendida. A su salida, el iracundo sujeto, sin medir palabra, por sorpresa agredió a Osorio García, hasta dejarlo inconsciente y con serias lesiones en la cara. Esta persona fue atendida acá en el tópico de emergencia y luego después que fue atendida, esta persona, cobardemente, regresa al ambiente de triaje y de una forma desprevenida al colega lo agredido, lo agredido y se puede ver las evidencias ahí, inclusive él tuvo producto de esa agresión un TEC, que él se ha desmayado, perdió el conocimiento algunos minutos y la herida que tiene justamente en la parte del pómulo del lado izquierdo y también con una herida de sutura. El enfermero se encuentra en reposo mientras el agresor se encuentra prófugo. El hecho ha causado gran indignación en los trabajadores del nosocomio guaracino.